Música Bienvenidos a una pequeña actualización de lo que viene siendo el tutorial que he estado subiendo o que ya he subido anteriormente de un programa para grabación o para extremear que viene siendo el OBS o Open Broadcast Software pero yo me sigo enfocando a lo que viene siendo la versión antigua que es la versión del OBS clásico que aunque a muchos no les gusta me he dado cuenta que muchos chavos están creando sus canales nuevos y han empezado tanto en Youtube como en Facebook a hacer transmisiones de sus juegos para platicar o de lo que ustedes les gusten entonces ahorita me voy a centrar en lo que viene siendo tres tutoriales basándome en el OBS clásico vamos a iniciar con la descarga lo que es escenas y fuentes también lo que son las medidas para un extreme o grabación y también lo que viene siendo que es un pequeño comentario que bueno, que este es más ligero que el OBS que el OBS Studio y funciona en computadoras pues de bajos recursos como es la mía para empezar, ya saben como siempre pues simplemente tienen que ir a su buscador y colocarán OBS en su buscador y les aparecerán estas dos opciones que la primera esta de aquí a nosotros nos interesa descargar la versión antigua que es una computadora sencilla simplemente le das clic aquí donde dice Download que es Descarga y te va a mandar directamente acá aquí nomás tienes que bajar un poquito y aquí encontrarás la versión clásica que es la versión 0.659 Beta hasta ahí llegó esta versión y su última actualización fue el 30 de agosto del 2016 como puedes ver hace 4 años o sea ya es muy antigua pero sigue funcionando bastante bien si tú le das clic al primer link de aquí arriba te va a mandar directamente a la página y pues igual te vas simplemente donde dice Descargas y lo buscas por defecto muchos te van a recomendar el OBS Studio pero lo único malo de esto es que pues si necesitas bastante una computadora bastante buena para que te pueda funcionar este OBS una vez que tú lo descargas pues lo instalas como cualquier programa yo te recomiendo que descargues este que viene con el instalador lo demás yo no lo he probado realmente no me interesa simplemente yo me enfoqué a esto y bueno viene el clásico yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo y bueno pues es así yo ya lo tengo aquí instalado aquí está es el OBS el clásico el antiguo que muchos conocieron inicialmente y bueno como les dije no vamos a enfocar ahorita a lo que viene siendo escenas y fuentes básicamente muchos me han dicho que es que yo no me funciona no me captura pero como explicar muchos han visto los videos tutoriales de otros canales la cosa es que ellos utilizan el OBS el estudio el OBS estudio automáticamente cuando tú lo abres automáticamente te empieza a mandar imagen ya sea de tu monitor si lo estás capturando o una pantalla negra pero te está mandando imagen esta versión del OBS clásico no es así tú tienes que darle aquí donde dice iniciar previsualización para que te muestre lo que estás capturando en este caso yo ya tengo aquí una escena y aquí tengo mis fuentes entonces tú vamos a ver lo que son escenas y fuentes para empezar esto va a aparecer todo en blanco no va a venir con nada aquí simplemente le das clic aquí derecho y vas donde dice agregado una escena y tú le pones el nombre por ejemplo vas a ponerle prueba prueba y así para que no me equivoque y le vas a poner este clásico que es mi número 666 pero bueno hacen aceptar y te va a venir y así ahora en fuentes si tú aquí le das iniciar imagen no estás capturando nada ¿por qué? porque no tienes una fuente lo tenemos le damos aquí clic derecho agregamos y nos vamos a donde dice capturar en mi caso por ejemplo el monitor lo voy a dejar con la misma imagen así yo tengo dos monitores pero bueno el otro monitor no me sirve lamentablemente entonces bueno solamente nos enfocamos a un solo monitor le damos en aceptar y ya damos ahora sí en iniciar previsualización nuevamente y ahí está si te das cuenta aquí te lo voy a dar clic donde dice editar escena me está capturando el monitor pero no se ve la parte de acá abajo la línea roja está marcando hasta donde es lo que está capturando y vean ok yo lo subo más y me va a aparecer mi monitor si dan cuenta aquí está ya la imagen cortada porque no se ve simplemente tú vas a presionar la tecla control F y se va a centrar la imagen es más fácil de esta manera vuelvo a darle clic donde dice editar escena y ya no se va a meñar la imagen yo le puedo dar clic aquí arrastrarlo así y no pasa nada si yo quiero meñar la escena nuevamente clic y puedo meñar la imagen para izquierda derecha arriba o abajo donde yo quiera entonces aquí simplemente igual voy a presionar control F y se vuelve a centrar la imagen automáticamente como puedes ver es sencillo no es nada del otro mundo es algo muy muy fácil de hacer ok bueno ahora yo porque sigo recomendando este antes de proseguir eso es muy simple ya que el OBS clásico es más ligero lamentablemente ya no siguen actualizándolo sino que se saltaron ya metido en el OBS Studio con nuevas versiones nuevas cosas viene más completo pero como muchos también me han comentado pues bueno te ocupa más computadora más recursos del CPU y es un poquito más tedioso de andar configurando y también para utilizar es un poquito más tedioso porque vuelvo a repetir pide más computadora bueno entonces ahora ya que hemos destacado esos pequeños puntos por así decirlo vamos a ver lo que viene siendo las medidas que se puede que tú puedes grabar o puedes streamear puedes streamear o grabar a 1920 por 1080 ok calidad obviamente 10 en 1080 para calidad 720 es 1280 por 720 y para calidad 480 es 854 por 480 cuando digo 854 viene variando por unos píxeles ya sea 854 852 por 480 ok es lo que más comúnmente vamos utilizando por acá te he dado cuenta que muchos me dicen oye es que sabes que no me captura nada el juego pues por el estilo este como digo ya es antiguo no se actualizó al 100% de juegos que si te los va a capturar si tú le das aquí en fuentes clic derecho y te vas directamente a capturar por ejemplo ya es una ventana de algún juego si tú le das aquí también venía aquí está capturado el juego pero no te va a capturar todos los juegos ¿por qué? porque lo ves y lo voy a repetir no está actualizado los plugins no están al 100% entonces no funciona muy bien entonces ojo nomás con esto a ver juegos que a lo mejor los puedas capturar perfectamente ya sea por ejemplo el este yo tengo por acá un no te van a ver todo muy rajito que tengo por acá pero bueno vamos a abrir lo que viene siendo yo tengo acá el donde lo dejé Dios mío acá está bueno lo voy a echar aquí ahorita para que ustedes puedan este verlo no es más fácil de esta manera no es más fácil de explicarlo y lo puedan entender se va a cerrar dejamos que se abra ahorita esto muy bien si te das cuenta este no está en una dimensión digamos de 16x9 sino está en una dimensión de 4x3 ok creo que es 4x3 si me equivoco pero ahí alguien me puede corregir no hay ningún problema esto quiere decir que cuando tú lo capturas esto no te va a salir hacia pantalla así como están viendo la grabación de mi pantalla sino te va a salir un pequeño recuadro y no va a salir correctamente entonces vamos a ponerlo así ahorita si te das cuenta como les digo tienen aquí este bueno pues está de esta manera si yo hago aquí clic derecho y vamos a capturar lo que viene siendo por ejemplo la ventana pues así ventana y aquí me aparece ya directamente el nombre que es el de acá arriba damos aquí en aceptar y si te das cuenta pues ya me está capturando el juego de acá aquí está pero si yo presiono control F pues obviamente quedan esas líneas de acá y pues es molesto anteriormente yo lo ocupaba así sinceramente pero porque yo aquí ponía mi cámara y aquí ponía el chat anteriormente cuando YouTube no guardaba los chats en vivo ahora ya no pues ya no es necesario entonces tú aquí tienes dos opciones igual para estirar la imagen mantiendo la tecla shift presionada y obviamente marcando aquí que sea para editar la escena porque si no no puedes manejarla le das click y la puedes estirar de esta manera si te das cuenta ya cubre toda la pantalla pero obviamente se ve un poquito distorsionada eso es normal porque voy a repetir pues la ventana del juego viene así por defecto también puedes por ejemplo en algunos juegos te hace propiedades puedes aquí igual digamos capturar por región o por el estilo pero yo todavía realmente no me gusta eso si me permite capturar lo que es el modo ventana yo lo hago de esta manera ok vamos a quitar esta escena también viene capturar juego que vuelvo a repetir no siempre o no todos los juegos te los voy a capturar aquí automáticamente me aparece vean el PCX vamos a ver aceptar y si te das cuenta me aparece aquí que aquí le está seleccionando así para que lo puedan ver me marca que aquí está pero ojo que no lo captura solamente de esta manera dándole clic para que se active la imagen y ya la puedes ver aquí pero como les digo pues tú presionas el control F y pues no se va a centrar en algunos casos pues dale clic derecho propiedades nuevamente y aquí te dice estirar la imagen a la pantalla le das aquí aceptar estamos acá y vuelve a aparecer pero obviamente tiene estas marcas negras es muy molesto le das clic derecho otra vez propiedades y te vas a donde dice ignorar relación de aspecto lo marcas aceptamos das clic nuevamente sobre el juego que estás grabando si es el modo ventana y ya te aparece nuevamente automáticamente esto ya bueno así por defecto estirar la imagen al 100% como debe de ser ahora una pequeña recomendación también que voy a estar dando en estos pequeños videos que yo espero que no estén mucho estoy grabando con el otro OBS llevo 11 minutos pero va a ser cortito ahorita ya en lo que viene siendo la relación de esto bueno las medidas para los stream te vas a ir directamente a configuración te vas a donde dice video y aquí viene en mi caso yo aquí tengo la tengo personalizado que es 1280x720 y si se fijan me da una relación de aspecto de 16x9 en el estado de resolución yo coloco el mismo y coloco 30 FPS si tú tienes una computadora un poquito mejor que la mía sinceramente con más de dos núcleos o más de un núcleo la mía nada más tiene un núcleo puedes colocar hasta 60 FPS pero obviamente vas a forzar o te va a pedir más internet para que pueda procesar esa calidad de imagen entonces yo les recomiendo que lo dejen a 30 FPS ok aquí te van a venir varias medidas igual aquí viene mi 852x480 para calidad 480 pero yo lo aumento en lugar de 852 yo le pongo 854 un poquito más estirada la imagen nada más si yo quiero stream como les digo a calidad 1080 igual se puede hacer solamente aquí tienes que cambiar aquí la resolución que es 1920x1080 te da el mismo aspecto de la relación 16x9 y acá igual tú puedes si quieres puedes ponerle igual a la misma igual calidad 1080 o lo puedes dejar así como está para que traiga calidad 720 eso ya es a gusto de cada quien vuelvo a repetirlo en el próximo video les voy a ver les voy a enseñar lo que viene siendo lo que es colocar las imágenes estirar una imagen estirar lo que es el juego te voy a ver algo de esto para empezar igual lo que es la cámara meter algunos gif animados como poner por ejemplo un gif animado que no se ve el fondo ok para que no les dé problemas y cosas por el estilo ese va a ser el segundo tutorial el tercero me voy a enfocar lo que viene siendo la configuración para streamear y para grabar digamos cuánto necesitas de internet lo mínimo que necesitas de internet para hacer un stream más o menos decente los tipos de grabación ya sea mp3 perdón mp4 avi o flv ok y también lo que viene siendo el audio para cada escena que aquí lo puede hacer y en el ovc studio no te lo permite pero bueno está hasta el momento ahorita espero que les sirva esto para empezar digo para los que van empezando aquí en youtube a hacer sus stream o hacer grabaciones o hacer gameplay o para los que están directamente también subiendo videos en facebook y bueno chicos sin más yo me despido cuídense mucho y hasta la próxima bye bye chau chau